Se trata de Huelva, una hembra radiomarcada procedente del programa de cría en cautividad y liberada en 2012 en el área del río Guarrizas, Jaén. Esta fue localizada en la provincia de Ciudad Real en abril de 2013. La colaboración entre el personal de la Junta de Andalucía y los agentes medioambientales y técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han hecho posible que desde entonces se esté controlando este ejemplar en la provincia de Ciudad Real, donde se ha detectado su presencia mediante fototrampeo en múltiples ocasiones. Huelva, pese a proceder de un territorio muy adecuado para el lince como es la zona de Guarrizas, ha acabado eligiendo la zona oriental de Sierra Morena en Ciudad Real para regentar su propio territorio. Esta circunstancia han apuntado desde el proyecto Life Iberlince en Castilla-La Mancha. Es una muestra de que Castilla-La Mancha alberga hábitats adecuados para que en el futuro se puedan establecer poblaciones de lince en distintos lugares de la región.